Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Conozcamos las noticias más relevantes de esta semana. TheFashionNetwork.com, CFDA presenta el calendario de la Semana de la Moda de Nueva York con 84 marcas. El CFDA, órgano rector de la moda neoyorquina, ha presentado su calendario para la Fashion Week de New York este mes. Con un total de 84 marcas en la lista. Sin embargo, se espera que alguna de ellas hagan presentaciones incluso en Francia. También la marca de ropa Owear se reinventa durante la pandemia. La firma argentina Owear, especializada en la confección de indumentaria médica, pisa fuerte durante la pandemia y avanza con sus planes de expansión. Pasamos a otra noticia. La ley de teletrabajo entrará en vigencia en Argentina. La pandemia del coronavirus llegó a repensar a fondo las formas y modalidades de trabajar en tiempos de distancia social y reuniones vía Zoom. En este contexto, el próximo 1 de abril entrará en vigencia en Argentina el nuevo régimen legal del contrato de teletrabajo previsto por la ley número 27.555. El anuncio fue hecho en el boletín oficial mediante la resolución 54.2021 del Ministerio de Trabajo. Pasamos al titular, el BFC ficha a TikTok y Clearpay para apoyar el regreso del programa de talentos New Gen. El British Fashion Council ha fichado a TikTok como socio principal de su programa de identificación de talentos New Gen. Al mismo tiempo, la empresa de pagos BNPL Clearpay también se convertirá en socio oficial del evento. En otra noticia de fashionnetwork.com, inicia el E-Commerce Tour Latinoamérica 2021. El E-Commerce Institute da inicio a su Tour E-Commerce Day 2021 y celebra sus primeros 15 años de historia. El evento de E-Commerce Day y los E-Commerce Awards se celebrarán al igual que todos los años en los 17 países latinos a donde llega la gira. Pasamos a la otra noticia, Colombia Techs de las Américas cierra su edición digital con 1.400 citas de negocios. Con una apuesta arriesgada, Inexmoda innovó este año al presentar su feria de insumos, manufactura y moda Colombia Techs de las Américas en su edición 100% digital. El evento que cambió de soporte también amplió sus jornadas pasando de los cuatro días habituales de la feria a casi tres semanas. Inexmoda anuncia un balance muy positivo y ve la pronta recuperación no solo del mercado colombiano, sino de toda la región. Leemos ahora las cinco prioridades de los dirigentes del lujo post 2020. La industria de la moda y el lujo se enfrenta a un cambio profundo en su modelo de negocio, acelerado esto con la pandemia. Las reflexiones generadas por la crisis a lo largo de 2020 en torno a nuevas organizaciones y procesos aún no se ha traducido en una realidad operativa, pero el cambio está en acción. La estructura de la colección, el proceso de desarrollo del producto, el suministro, la sostenibilidad y la planificación logística son los cinco puntos urgentes a los que se enfrentan los dirigentes de las casas y empresas textiles, según una investigación presentada por Sistema Moda Italia que reúne a las compañías textiles y de confección italianas. Más de la misma web, con Bands y Opening Ceremony, lanzan su primera colección global. Bands y Opening Ceremony vuelven a unir fuerzas para presentar una colección global de calzado, ropa y accesorios. Pasamos a LVMH, suspende la producción de ropa de la marca de Rihanna Fenty. El grupo francés de marcas de lujo LVMH, propietario de firmas como Dior Givenchy o Kenzo, anunció este miércoles la suspensión de las actividades de Bernard Porter de Fenty en un acuerdo con su creadora, la cantante Rihanna, a la espera de una mejora de la situación. También WGSN presenta una cápsula de tendencia inspirada en Latinoamérica, Tropical Hype Latinoamérica. Es el nombre de la cápsula de diseño que ha imaginado WGSN, uno de los grandes líderes mundiales en pronósticos de tendencias para la primavera de verano 2022. La visión optimista del futuro y la estética tropical se combinan para crear esta colección cápsula basada en el maximalismo, indicó el reporte. Leemos ahora Expo My Bean, llega con una nueva edición digital a Argentina. Del 21 al 23 de febrero llega a Argentina una nueva edición de Expo My Bean, la importante exposición que reúne a los principales fabricantes y diseñadores argentinos del sector de moda infantil. Leemos ahora el grupo Éxito apuesta por el reciclaje textil y la solidaridad. Por medio de su campaña Recolección, el colombiano grupo Éxito, representado por su filial de complejos comerciales Viva, lanza una campaña de recolección y acopio de prendas de vestir usadas para donaciones. La iniciativa es una apuesta a más del holding con la sostenibilidad en sus ejes social y ambiental. También de Fashionnetwork.com, la pasarela de Kids Fashion Week se presentará de forma virtual en la Semana de la Moda de Londres. Mini Mode Global Kids Fashion Week ofrecerá desfiles virtuales por primera vez durante la Semana de la Moda de Londres este mes. Leemos ahora Beatriz Borromeo, es la nueva embajadora de Dior. Beatriz Borromeo, esposa de Piel Casiragui, hijo pequeño de Carolina de Mónaco, es la nueva imagen de Christian Dior. En una última noticia de Fashion Network, 080 Barcelona Fashion se celebrará desde el 26 de abril y será 100% digital. La 27ª edición de la Semana de la Moda de Barcelona, el 080 Barcelona Fashion, se celebrará desde el 26 de abril y será 100% digital. Informó este miércoles el organizador del Departamento de Empresa y Conocimiento en un comunicado. Leemos ahora Delcomercio.com, primera fila virtual en inicio de Semana de la Moda de Nueva York. Los amantes de la moda acudirán a sus pantallas para ver las últimas tendencias de los diseñadores en esta Semana de la Moda, ya que el tradicional calendario de pasarelas del otoño-invierno boreal comienza de forma virtual el domingo 14 de febrero de 2021 en Nueva York. Con las restricciones de COVID-19 en vigor, las habituales primeras filas repletas de celebridades, fotógrafos y las fiestas exclusivas estarán ausentes y serán reemplazadas por shows virtuales o en pocos casos con distanciamiento social. Pasamos a Larrazón.co, fue lanzada la nueva colección de moda para perros. La marca Ralph Lauren fue uno de los pioneros en esta propuesta. En 2006 presentó una línea de polos para perros. Leemos ahora DeVogue.mx, Moda Digital, la alternativa para hacer tus compras algo más sustentable. La existencia de la ropa digital ya es un hecho. Aunque la idea parezca salida de una película de ciencia ficción, ya es posible conseguir prendas hechas digitalmente y a medida para usar en espacios virtuales como las redes sociales. En la era en que la imagen que transmitimos en Instagram, TikTok u otras redes resulta tan relevante, las posibilidades de cambios de imagen que presenta la ropa digital son muy amplias y además sustentables. Tenemos ahora de Larrazón.co, estas son las cinco nuevas tendencias que trae la industria de la moda ejecutiva este año. Marcas sostenibles con un alto grado de responsabilidad social y la moda de prendas con dispositivos tecnológicos son algunas pautas. A continuación, los puntos que tendrán un nuevo ritmo en el mundo de la industria textil. El material miselio y el efecto hongo. La moda huereable para hacer deportes. La industria modular se impone entre otros. Y en una última noticia del día de Vogue.es, colección de mascotas de Zara, la moda para perros que supone el penúltimo movimiento viral de la marca. Esta vez, el repaso del New Ink de la firma Inditex no implica una lista de deseos propia. La colección de mascotas de Zara provoca de manera más o menos inevitable que el apartado de guardados se llene ahora con otro tipo de prendas que trascienden los consabidos vestidos y pantalones. En concreto, con pequeños chubasqueros y chaquetas acolchadas que se han erigido como los ejes centrales de la propuesta con la que la firma ha sorprendido en las últimas horas. Y que como todo movimiento que realiza la gigantesca empresa de moda española, ya está empezando a copar la conversación en redes sociales. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.